La que está liando mi presidente en la Asamblea Extraordinaria, la Asamblea General de Socios, en el discurso del presidente. Ha vuelto el florentino más auténtico, aquel florentino con aquel vigor de antaño, aunque con mucho respeto, evidentemente, pero siendo contundente con los mensajes que ha mandado. Después vendrá la aprobación de los presupuestos, vendrá el nombramiento del presidente de honor, por supuesto, uno de los puntos o el punto más importante del día, que es la autorización para pedir un nuevo crédito para la financiación del Bernabéu. Pero le ha dado a la Liga, a la Champions, Caso Negreira, ha tenido para todos. Ha estado fantástico, impresionante. Este es mi presidente. Vamos a repasarlo. Bueno, la verdad es que ha sido un discurso maravilloso, donde ha puesto encima de la mesa todos los puntos calientes y más preocupantes del fútbol a nivel europeo, por supuesto, a nivel español. Y ya os digo, es que no se ha dejado nada en el tintero. Bueno, ha tenido palabras de agradecimiento, lógicamente, para jugadores, por ejemplo, como Benzema, donde ha dicho que es un jugador irrepetible, jugador fantástico. También lo ha hecho con los lesionados, evidentemente, donde ha dicho que Courtois y Militao han sufrido las peores lesiones posibles. Hablábamos esta mañana, casualmente, de eso. Yo sabía que eso se iba a hablar en la Asamblea, evidentemente, y por eso hacía hincapié en su recuperación, que están recuperando maravillosamente bien y, oye, para dar ánimos a la gente y ser optimista, ¿no? Pero bueno, yo sabía que el presidente esto lo iba a comentar. Pero me habían dicho que iba a dar un poquito de caña, pero como Florentino últimamente es tan diplomático y demás, y además, quien se expone es José Ángel y no tanto él, no me esperaba que fuera tan rotundo y tan directo. Y me ha encantado, me ha encantado. Ha hablado, por ejemplo, de... Ha dicho, el fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes. Esto ya se lo habíamos escuchado con anterioridad. Dice, o reaccionamos ya o no sobrevivirá. Y es verdad. La Superliga es más necesaria que nunca. Evidentemente, todos coincidimos en eso, porque todos vemos lo que está sucediendo, ¿no? Y como no hay controles absolutamente ningunos de fair play, de que los equipos Estado hacen lo que les da la real gana y se saltan el fair play como quieren, tanto en sus ligas domésticas, como después Ceferín se lo permite en Europa. Evidentemente, tener a un presidente de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, como Alkelaifi, ya es un insulto al fútbol y a la inteligencia de las personas. Habla sobre la ampliación que va a hacer la Champions de meter a más equipos y resalta algo que... Claro, es que por eso el presidente del Real Madrid es el presidente del Real Madrid. En global, en global, es un poco más de dinero, no mucho más, pero se paga menos por partido. Viene a decir, o sea, son 64 partidos más de Champions, 64, donde vamos a ver partidos del Slavia, de Bratislava, contra el... no sé, cualquier equipo random de cualquier esquina, que son equipos que a lo mejor algunos justitos para Europa League y los vamos a ver en Champions. Aquí va a jugar Champions cualquiera. Pues el estrella de Monrabia jugará contra el Bayern de Múnich. Pero vamos a ver, hombre. No es cantidad de partidos, es calidad del producto. Estamos hartos de decirlo. Pues no hay manera, chicos, no hay manera. El hombre dice, y con toda la razón, o sea, son 64 partidos más y 40 millones menos. El precio por partido de Champions ha bajado un 41% de su valor con el nuevo formato. Pero es que es normal. ¿Cómo no va a bajar el precio? ¿Quién va a ver, vuelvo a repetir, un... dínamo de Bratislava contra el... estrella de Monrabia? Pues ya está. La Superliga, por estos temas económicos y por el tema del fair play y demás, es fundamental. Como os he dicho antes, ha puesto hincapié a tope. O reaccionamos, o el fútbol no volverá a ser como nosotros lo conocemos. No sobrevivirá, dice. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA. Es de todos. El proyecto de la Superliga hoy es más necesario que nunca. Son palabras, vamos, directas y que además dan en el clavo, es la realidad. Pero esto va a sorprender a muchos. Es fantástico. O reaccionamos ya o el fútbol no será como lo conocemos. No sobrevivirá. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA. Es de todos. Fantástico Florentino. De verdad. O sea, es que hoy fantástico. Le ha dado a todo el mundo. La Liga. Este tema de que si meto las cámaras aquí que si no las meto con el permiso de quién. Porque tú tienes, la Liga tiene los derechos del partido, de retramitir el partido. Pero tú no tienes el derecho de entrar en mi vestuario, de meterle un alcachofo en la boca a un jugador que acaba de salir del campo, ponerle un pinganillo al capitán del equipo o a quien sea mientras está en el calentamiento. ¿Estamos locos o qué? ¿Para qué? Para que me des un poquito más de alpiste a repartir entre todos que es una nada de dinero. Ya ha habido jugadores, ya no solo del Real Madrid, que han protestado por esto. Dice Florentino, la Liga explota nuestros activos económicos. Claro, lo que nosotros producimos actúa siempre sin transparencia y sin nuestro consentimiento. Y no podemos seguir así. Y después, con toda la razón, le extraña que José Ángel Sánchez proteste en las asambleas de la Liga. Pues, ¿cómo no va a protestar? Porque usted, a cuento de que utiliza en fin, lo que producen los clubes y lo que hacen los clubes para enriquecerse ustedes, cada vez se gasta más dinero en la Liga y no sabemos en qué. Sobre todo, en el sueldo del señor presidente de la Liga, Javier Tebas. Eso es un claro ejemplo. que cada equis tiempo se sube el sueldo. El gasto está completamente disparado y no hay transparencia. Y si se cobran tres de un lado, se reparten entre los clubes uno o uno y medio. Coño, ¿de vale el resto? Eso es lo que está pidiendo Florentino. Caso Negreira, es que ha habido para todas, macho, es increíble. El caso Negreira es de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Evidentemente, cargándose el producto, va directo al problema. Pero nosotros confriamos plenamente en la justicia. Está, bueno, apuntando a los dos sitios, ¿no? Que esto afecta a la Liga, afecta al fútbol español evidentemente, a su credibilidad, a la imagen, acabará por no quererlo ver nadie y encima, por si eso fuera poco, pues, oye, no hay transparencia. Lo único que sabemos es el sueldo de Tebas, que cada vez sube más. Esto es muy bueno. Confío en que el gobierno de España adopte las medidas de una vez por todas para generar todo, o sea, perdón, para regenerar todo el estamento arbitral. Confío en que el gobierno de España adopte las medidas de una vez por todas para regenerar el estamento arbitral. Lo que digo yo, hay que entrar ahí con Zotal. Con Zotal. No sé quién traza las líneas del VAR. Ni los que ponen las imágenes. Solo sé que no queremos que perjudiquen los intereses del Real Madrid. No sabemos quién traza las líneas del VAR. Ni los que ponen las imágenes. Lo que queremos, lo que no queremos es que perjudiquen al Real Madrid. Esto es lo de siempre. Vosotros visteis el otro día el posible penalti a Vinicius que aparentemente en las imágenes parece un resbalón contra el rayo, pero que no hay una mísera repetición que ponga si es un penalti o no lo es. ¿Vosotros visteis algo sobre eso? Eso es a lo que se está refiriendo Florentino y que muchas veces ha dicho, me acuerdo en un debate con Iturralde que se lo dijo en la cara, dijo yo te voy a decir pero no te va a gustar y se lo dijo claramente porque se omiten las imágenes y de aquí ya no había VAR. Bueno, pues ahora se siguen omitiendo las imágenes porque la empresa que está encargada de mandar las imágenes al VAR pues hace dos días dependía de errores porque le han echado a la calle el grupo chino que ha comprado Mediapro y ahora pues lo sigue dirigiendo uno como él o peor que es Bonet que fue su socio toda la vida y Florentino lo pone de manifiesto. En definitiva, el presidente del Real Madrid en la asamblea de socios por cierto ha aplaudido y cortado varias veces por lo bien que lo ha hecho porque ha sorprendido que haya sido tan directo y tan firme y me parece muy bien me parece maravilloso Florentino Pérez ha hecho un estadio maravilloso está construyendo un equipo fantástico y pues oye todos entendemos que está en la última etapa como presidente y va a dejar repito un estadio y un equipo fantástico y va a poner las cosas en su sitio va a tratar de ponerlas y está denunciando con todo lo que es el peso de Don Florentino Pérez Rodríguez presidente del Real Madrid con un club tan grande detrás poniendo de manifiesto como ha hecho toda la vida adelantándose a todo el mundo tratando de oye aquí está el foco del problema vamos a regenerar el fútbol no para el Real Madrid para todo el mundo para todo el mundo no tengáis miedo venir detrás mío joder vamos a poner de manifiesto los problemas que hay vamos a acabar con esto de la Champions League o por lo menos vamos a llegar a un acuerdo con ellos donde hagamos una mezcla entre Champions y Superliga que sea más rentable para todos que sea un producto que se pueda ver y sobre todo no sean tan opacos y aquí los que tienen que gestionar el cotarro son los clubes los clubes y después gestores que lo pongan en funcionamiento y que lo gestionen pero el fútbol no es del presidente de la UEFA el caso Negreira no puede de ninguna manera ante la opinión pública no de España del mundo porque el fútbol es un producto que se ve en todo el mundo posiblemente el producto audiovisual más importante que hay no podemos salir de esto como si aquí no pasara nada y el gobierno por supuesto que tiene que actuar la liga lo mismo la liga lo mismo están 42 equipos primera y segunda división ahí son los más interesados de que esto sea claro y el dinero se reparta más se genere más y se reparta más sobre quien produce quien hace posible este producto impresionante no se pueden emitir imágenes evidentemente en Youtube pero las iremos viendo con el paso de las horas pues Real Madrid Televisión y tal es impresionante lo bien que ha estado Florentino ole mi presidente un abrazo y a la Madrid